Ok, wey, Tesla se fue hacia abajo, cayendo un 10%, estoy grabando esto en la noche, noche, noche y bueno, vamos a hablar de la acción de Tesla rápidamente, vamos a ver rápidamente qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió, gráficamente qué es lo que estoy viendo y bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos la acción de Tesla en este punto y gráfico diario, lo que tenemos aquí es un Figonashi Retracement y uno lo puede sacar en Teddy View fácil, este Figonashi Retracement parece chévere porque marca niveles muy chéveres, o sea, tú coges y sacas el Figonashi, vamos a ver cómo lo sacamos aquí, aquí está así, bueno, así se ve la gráfica, ¿cierto? Vamos a poner esto que no se vea casi y este, acá está. Entonces, para sacar el Figonashi Retracement, que me parece una herramienta chévere en este caso, seleccionamos esta cuestión que es el Figonashi y cliqueamos en el punto más alto que queremos y al punto más bajo, que es máximo histórico y mínimo histórico y tenemos estos niveles. Estos niveles me parecen chéveres, por ejemplo, aquí se nota que hay un nivel de consolidación, por ejemplo, acá, que lo sacó, que es el 23%, aquí es un nivel de consolidación importante. También sacó el 38%, que es un punto también de consolidación, incluso acá o acá y también un poquito acá, después se disparó acá. Y también tenemos el 50% que tenemos punto de consolidación acá, acá y acá. Y aquí se nota que también. Aquí, hoy por hoy, vemos que tal vez la acción de Tesla está intentando ver este punto de consolidación del 50%. Y también tenemos esta línea roja que es muy importante, esta línea roja es muy importante, es otro punto de consolidación que lo vemos acá. Y bueno, para verlo aquí, tenemos que también, parece que te acuerdo, la línea roja la rompí un poquito y se devolvió. Entonces, esa línea roja es muy importante, o sea, no la puedo romper. Y bueno, después está el 78% y después el 100%. Eso es. Entonces, el FIGONACIER RETRACEMENT, para mí me está diciendo que tenemos un suelo posible a los 260 dólares, pero creo que la acción de Tesla está cayendo más de los 260 dólares en el aftermarket. Y después de eso, según el FIGONACIER RETRACEMENT, tal vez buscaría los 221 dólares, que es una caída muy fuerte. También quiero agregar que tenemos desde hace rato esta tendencia azul alcista, que la estamos siguiendo. Y bueno, ¿por qué no? En un caso dado, un poquito fuerte, un poco bearish, la acción de Tesla puede tal vez retroceder hasta por acá, que serían los 220 dólares, 215 dólares, que sería demasiado. Eso sería una caída absurda, pero la vamos a evaluar. Ahora, lo que me preocupa también en este momento es que Tesla está perdiendo lo que había ganado al romper esta tendencia bajista de línea roja. Entonces, está retomando otra vez esa tendencia bajista. Y bueno, vamos a tener que esperar de nuevo, en un momento dado, en que Tesla pueda romper esa tendencia roja hacia arriba, porque ahorita vuelva y reingresa en esa tendencia bajista roja. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, vamos a poner gráfica de Tesla en una hora. Y bueno, pues en un video estamos hablando de que Tesla, pues, tal vez podía repetir la historia de Apple que rompió la tendencia bajista y subía. En este caso, aparentemente, no está cumpliendo. Pero bueno, entonces, el figure-on-assure retracement nos indica que hay un punto de consolidación posible, los 260 dólares. Y aquí vemos como Tesla, en un punto, o sea, en un día, ha alcanzado, espérate, ¿cuánto retrocedió? Ahí lo va a poner en el título, pero creo que ha retrocedido un 10% en un día. Miren todo este movimiento tan fuerte, o sea, el día de ayer cerró aproximadamente a los 290 dólares. Y hoy por hoy está en el aftermarket aproximadamente a los 260 dólares. Esto representa un 10.5% de caída. Entonces, es una caída bien fuerte. Y, pues, si se da, bueno, ya prácticamente estamos golpeando el suelo de los 260 dólares. Va a estar pendiente de esto y se rompe la tendencia bajista, que si está en micro tendencia bajista, pues sería algo muy bueno. Entonces, el próximo suelo que estamos viendo son los 260 dólares, según el figure-on-assure retracement. También vemos que en el RSI, en un gráfico de una hora, estamos sobrevendidos de una manera absurda. Estamos muy sobrevendidos. Hace rato que no veíamos esa sobreventa tan fuerte. Que estuviera así a rojo, ¿no? O sea, por ahí, aquí en esta zona, tal vez lo vemos, el 20 de abril, vimos una zona roja de sobreventa tan fuerte, que fue en los earnings. O sea, en los últimos earnings, que de hecho también Tesla cayó como un 8%, aquí lo vemos, presentaron earnings. Entonces, quiero que veas que al presentar earnings, como en la anterior vez, la acción de Tesla, pues, efectivamente retrocedió varias veces. Presentó earnings y la acción de Tesla cayó, una última vez, un montón. O sea, cayó y al otro día siguió cayendo. Cayó un 12%, un 11%, y el RSI estaba rojísimo. Se consolidó y siguió cayendo un poquito más. Y después consolidó y consolidó y después subió. Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la anterior vez que se presentaron earnings cayó un 10, 11%. Siguió bajando después de unos días, consolidando, cayó más y después comenzó a subir. ¿Listo? Entonces, no es que en la anterior vez haya caído y se haya recuperado una vez, ¿no? Puede demorarse mucho. Entonces, en este caso, está cayendo. Puede que, ojalá, respete los 200 dólares, 260 dólares, pero también incluso puede seguir cayendo. 240 dólares, ¿por qué no? Entonces, Tesla, al llegar casi a los 300 dólares, tal vez tengamos chance de que esto sea una oportunidad de comprar a corto plazo. Es lo que yo estoy viendo. Y ver hasta dónde puede caer, pero no es que quiera comprar de una vez. Porque esto puede, de pronto sigue cayendo más mañana. Pero hay que saber que hay un suelo muy importante, los 260 dólares, ¿no? Y me interesa. Naturalmente, vamos a poner esto en 5 minutos. En 5 minutos hay una microtendencia que la vemos acá, que es la línea roja. Esta. Esta es la microtendencia. Y, bueno, yo la voy a estar siguiendo. Realmente, pues, a ver si la rompe. Tengo que tener mucho cuidado de no afanarme. Pero, efectivamente, vemos cómo la acción está cayendo y buscando los 260 dólares. ¿Cierto? Definitivamente, definitivamente es que... Fue pucha, se verá caída. Y otra vez dentro de la tendencia bajista roja. O sea... Y ya para terminar, vemos cómo rompió la tendencia... Voy a poner esto para que lo hagamos en una hora. La tendencia alcista morada. Vemos cómo... Vamos a ver cómo rompió y... Y cómo se fue hacia abajo. Cómo se fue al carjillo esta acción en un esquema a tiempo corto. Aquí vemos cómo rompió la tendencia alcista morada. Y cómo cayó. O sea, cayó un absurdo. Entonces, bueno... Eso es esperar... Este... 260 dólares para que los respete. Pero no afanarse en ver si hay una posibilidad de compra. Porque puede caer más. Puede caer mucho más. Puede caer hasta la línea azul que existan los 200. No lo sé. Pero bueno... Aquí está la expectativa y seguramente estaremos aquí hablando de esto. Bueno, espero que te haya gustado este video. No lo voy a editar. Es que tengo mucho sueño. Ya sabes qué hacer si te gustó. Clique en la descripción de este video en el enlace de Telegram. Para comenzar a invertir el bolso en tres pasos. Y nos vemos a la próxima. Va. Chao, chao.